Bueno, pues, ¿qué parecen las bulerías de mi creación? Dos facetas, una laguda y otra en grave. Gracias por ver el video. Bueno, pues, ¿qué tal parecido? Aquellos que tengáis este nivelito, pues, nada, me lo va a pedir que yo, en mis partituras, ustedes ya sabéis que va por números y signos, como, por ejemplo, comas para el silencio, la R para el rajeo, la T para el toque, ¿eh? Pues, todo este tipo de cosas ayudan a que podáis tocar, pues, todas, todos los temas que tengo en YouTube, que son, pues, casi dos mil, ¿eh? Así que aquí me tenéis, si queréis la partitura o los libros, 672-19-29-22. Será un placer hablar.